Iglesia El Shaddai presenta Festival de la Familia, construyendo familias, bendiciendo generaciones. Para más información, comunícate con nosotros al 2326-5151 o visítanos en www.iglesiaelshaddai.org Durante la enseñanza de hoy, hagamos una comparación, mientras yo voy platicando y enseñando, sobre la plomada física, que aquí tengo una para que ustedes la vean, y lo que es la Biblia o la plomada de Dios. Así que nosotros conocemos a una persona vertical cuando vemos en ella un caminar recto, un caminar conforme. Aquí tengo en este extremo la figura que demuestra lo que es un diagrama perpendicular. Algo perpendicular es una línea recta que en un plano igual, pero horizontal, forma un ángulo de 90 grados. Esto da una rectitud completa a las paredes y a la construcción. Si las paredes no son construidas con el ángulo perpendicular y vertical de 90 grados, tarde o temprano empezarán a curvarse y luego caerán. Así que la plomada nos va a servir precisamente para construir una pared. Y la plomada de la palabra de Dios nos va a servir para poner a plomo precisamente nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos construir a las familias y bendecir a las generaciones. Decimos entonces que una persona es vertical cuando no tiene curvas, cuando no tiene variaciones, cuando no tiene cambios. Y viene a mi mente el pasaje de Santiago 1, donde dice que Dios es un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es perfecto y recto en todos sus caminos. La palabra aplomo se refiere en el diccionario a caminar con la gravedad, la ley de la gravedad, en rectitud y en equilibrio. Pero también existe el aplomo de los caballos, esto es cómo miden las patas de los caballos. Y hay seis posturas en las patas de los caballos. Y de las seis, solamente una, que ni siquiera dice que es excelente o buena, sino regular, hace que el caballo califique para una carrera. Es decir, que la rectitud es primordial aún en los caballos. ¿Cuánto más en nosotros para caminar delante del Señor? Pues bien, en el plano geométrico, las medidas se toman con un elemento que se llama plomada. Aquí está físicamente y ahí pesa. Y ahí está en la foto que ustedes pueden observar. ¿Qué es la plomada y para qué sirve? La persona nacida de nuevo debe utilizar la plomada de Dios en su propia vida para su propia edificación. Todo aquel que ama y que teme al Señor debe de buscar la palabra de Dios para saber en qué línea debe comportarse en cada situación. De esta manera resulta que el criterio de lo recto no reside en el que está construyendo o en el constructor, sino que es algo completamente fuera de él, como lo es la plomada. El veredicto entonces de la plomada es definitivo. La palabra plomada viene precisamente porque está fabricada de plomo, aunque en la actualidad las hacen hasta de acero inoxidable, de madera, incluso de piedra. La palabra plomada también tiene definiciones como una sonda que entra en lo profundo del mar para medir lo profundo y para encontrar el fondo del mar. Ahorita podemos pensar de igual manera la palabra de Dios es como una sonda que entra en nuestro corazón para medirlo y para pesarlo y para ver qué hay en él en el fondo del corazón. Otra de las definiciones de plomada es la de un látigo. Con el látigo se azotaba a los esclavos y en la punta del látigo había pequeñas plomadas o pedazos de plomo que precisamente golpeaban sobre el esclavo y rasgaban muchas veces la piel porque no solamente usaban el plomo sino que usaban pedazos de hueso. No puedo dejar de pensar en el pasaje de Isaías 53, 4 que dice Bendito sea el Señor que permitió que el azotarle trajera libertad para cada uno de nosotros. Entonces el azote también tiene la definición de plomada. La plomada se utiliza en la masonería. De hecho es uno de los símbolos de la masonería, la escuadra que ustedes la pueden ver ahí, el nivel y la plomada en el centro. Todas herramientas de construcción. La masonería sabemos que es una secta porque no reconoce a Jesús como Dios. Pero la masonería, lo puse como un ejemplo, que ellos utilizan la plomada para iniciar a la persona que va a involucrarse en esa secta. Y a través de los 33 grados que tiene la masonería, constantemente están midiendo a la persona con el aplomo, le llaman ellos, para mantenerlo a plomo en cuanto a su alma y a sus actitudes. Pero es una secta que cree en las obras y no que la salvación es por la gracia. Ahora bien, la plomada en la medicina se usa, especialmente los quiroprácticos, la utilizan para, como ven en la foto, medir la columna vertebral y ver si las 33 vértebras están en su lugar correcto. Y en el caso de que haya una torcedura, ellos manualmente colocan los huesos en el sitio adecuado. Bueno, la práctica de la quiropráctica está autorizada por la Federación de Quiropráctica precisamente porque trae a través de las manos alivio y salud a las personas. Pues nosotros tenemos al mejor médico, ¿verdad? Y entonces no recurrimos, pero yo quería hacer el ejemplo para que ustedes supieran en qué otras formas se puede usar la plomada. Tenemos ahora aquí tres tipos o cuatro figuras de plomadas. Encontré, de acuerdo a lo que acabo de compartir con ustedes, que se usa en la albañilería, en la medicina, en la masonería y por supuesto la plomada de Dios o la plomada divina. Déjenme hacer aquí una comparación. En la albañilería se enfoca hacia lo exterior. En la medicina, como vimos, hacia el cuerpo. En la masonería, hacia el alma y a las buenas obras. Pero la plomada de Dios es la única que puede venir sobre nuestras vidas en espíritu, alma y cuerpo. Y traer sobre nosotros la rectitud de la palabra de Dios y el equilibrio que necesitamos para vivir. Algunos versículos de la palabra que yo encontré para andar en integridad y en rectitud son los siguientes. El Salmo 112.2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. El Salmo 119.128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Salmo 119.137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. El Salmo 119 es el Salmo que tiene la mayor cantidad de versículos sobre las ordenanzas, los caminos, los mandamientos, los estatutos que Dios nos da. Si ustedes lo desean, yo tengo un documento en donde preparé 30 oraciones diarias cortas sobre el Salmo 119. Así que si al final de la presentación alguien lo quiere, me deja su correo electrónico y yo con mucho gusto se lo hago llegar. Voy a contar aquí una anécdota. La hermana Maribel de Orellana tiene una hermana que se llama Erika. Y en una ocasión ella me contó que cuando tenía más o menos unos 7 años, a ella le gustaba caminar en su casa y en todo lugar sobre los ladríos. Y no le gustaba salirse de la línea que marcaban los ladríos. Y su mamá la observaba y le dijo, ¿por qué haces eso? Me llama la atención que ¿por qué caminas así? Mamá, le dijo ella, ¿acaso no ha oído que el pastor en la iglesia dice que a Dios le gustan los que caminan rectos? Así que los niños absorben y queda en su corazón ese concepto. Qué hermoso ser como niño, ¿verdad? Porque Dios dice que si somos como niños, entraremos con más facilidad al reino de Dios. Ahora tenemos aquí el ejemplo de la plomada de Dios para un pueblo. Y esto está en Amos 7, 8. Podemos decir por lo que hemos visto hasta ahora que la palabra de Dios es la plomada para ajustar, para rectificar, para alinear, para aplomar, para sondear en lo profundo de nuestro corazón y para explorar y sacar lo hondo y lo escondido. Amos 7, del 7 al 8 dice, Me enseñó así, Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Esto me dice a mí que el Señor está sobre un muro que ya construyó el pueblo de Israel, puesto que está encima, pero él está midiendo el muro y no le gusta. No le gustan las obras que ha hecho el pueblo, ama al pueblo, pero el pueblo hizo una obra torcida. ¿Por qué hizo una obra torcida? ¿Qué fue lo que hicieron? Bien, en este pasaje se está refiriendo a Samaria y Samaria, aunque era una ciudad de apogeo comercial, era una ciudad que a cada instante iba moralmente en decadencia. A tal punto que existían lugares aparentemente que eran sagrados, pero ahí fornicaban, había libertinaje sexual, adoraban a imágenes, aquí vamos a ver un poquito más de lo que hacía. Vendían por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, ahí están los versículos a los que se refiere. El hijo y el padre se llegaban a una misma joven y profanaban así el nombre del Señor, por lo tanto profanaban el santuario, edificaban unas casas tan grandes, gastaban en esas casas y después no podían habitarlas porque era producto del robo. Suena mucho, ¿verdad?, como la sociedad actual. Afligían al justo y recibían sobornos. Practicaban el cohecho, que esto quiere decir que recibían precisamente sobornos e injusticias. Había corrupción y en los tribunales hacían perder la causa del pobre. Acaparaban el grano, tenían balanzas falsas. Todo esto hacía Samaria en ese tiempo. Y por algo el Señor entonces le dice, no me olvidaré de todas sus obras. Y él mismo dice, aquí que yo pongo una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, porque no lo tolero más. Algunos otros versículos que mencionan la plomada en la palabra. Encontré que no habían muchos versículos. Sin embargo, con el que vimos de Amós, entendemos el concepto de lo que Dios dice al medir las actitudes del pueblo a través de sus obras. En Esdras 2.2 y en Nehemiah 7.7 mencionan a Zorobabel y mencionan también todo el pueblo que le iba a seguir a él para la reconstrucción del templo. Luego, en el capítulo de Ajeo 1, que es hermoso, si ustedes lo pueden leer en sus casas, porque habla el Señor que él necesita también un lugar. Que los demás tienen unas casas hermosas, pero la casa de él está en ruinas. Y entonces hace ver al Señor que su voluntad ha llegado al punto en que quiere que le construyan casa. Y entonces el Señor despierta el espíritu de Zorobabel y el de Josué para iniciar los trabajos. Muchas veces comenzamos tareas y trabajos sin que haya llegado el tiempo o el momento de Dios. Y yo entiendo por este pasaje que hay un momento en que el Señor nos despierta y nos dice ahora. Es como una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Ha estado ahí siempre la promesa, pero llega un momento en que el Señor nos despierta para poder empezar la obra. Zacarías 4.10 dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y aquí dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Es decir, él tenía toda la autorización de Dios para construir el templo. Ahora la pregunta de nuestro corazón es, ¿estoy utilizando yo la plomada de Dios para mi propia vida? ¿Estoy usando la plomada de Dios para cada actitud y cada decisión que tomo? ¿Consulto a Jehová en todo lo que voy a emprender? ¿O decido hacerlo en mis propias fuerzas, con mi propia edificación, con mi propia fortaleza? Esa es una pregunta. Luego, en Primera de Corintios 3, del 19 al 13, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. Aquí nos llama edificio de Dios. Me permití subrayar ciertas frases como esta, edificio de Dios. Y luego, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero muy importante, cada uno mire cómo sobre edifica. Es algo individual. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y más abajo dice, y la obra de cada uno será probada por el fuego. En este pasaje, y en los que voy a leer en un momento, estamos viendo que la responsabilidad es de cada uno. Es propia. Es individual. Cada uno vea cómo edifica. La obra de cada uno será probada. Gálatas 6, 7 dice, Todo lo que el hombre siembra, cosechará. Y de la manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí mismo de lo que haga. Es decir, todo vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Llega un momento, pienso yo, en la vida de la adultez de la iglesia, en la cual cada uno de nosotros tomará la responsabilidad de las acciones que llevemos a cabo. Es tiempo de dejar de pensar que porque mis papás, que porque mis abuelos, que porque el pastor, que porque la esposa, que porque la vida. No. Nosotros debemos de responsabilizarnos para poder entrar en la adultez que Dios está esperando de la iglesia. Este es otro pasaje muy individual que dice, El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. El pecado no se hereda. La predisposición a pecar, sí. Pero esa predisposición a pecar viene de Adán y Eva. Dice, en pecado fui concebido, ¿verdad? Y en maldad me tuvo mi madre. Es decir, que sí hay un pecado original, pero gloria a Dios porque aquel que nace de nuevo es redimido de ese pecado y vuelve a tener una oportunidad de comenzar su vida en el Señor. Ahora bien, cuando nacemos de nuevo, muchas veces no ustedes. Le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Cuando no es cierto. Muchas veces somos nosotros mismos el que tenemos la culpa. O bien cuando pecamos, porque cada uno de su propia concupiscencia, dice Santiago, viene y es tentado y cae en la tentación. No es pecado ser tentado. Caer sí. Pero Dios es tan misericordioso que Él dice, a la par de que viene la tentación, a la par viene aquello para librarte. No vas a ser tentado más allá de lo que puedas soportar. La plomada mantiene humilde al constructor porque significa que él tiene que depender de ella para continuar con su trabajo, para que esté bien hecho. Esto quiere decir, por lo tanto, que el creyente tiene limitaciones y que no puede por sí solo realizar el trabajo. Necesita de la plomada de Dios. Cualquier creyente inteligente, lejos de estimar a la plomada o a la palabra de Dios como algo incómodo, la valora como un instrumento precioso para su trabajo. Con este pensamiento vemos entonces que la palabra de Dios es a favor nuestro. Todos los mandamientos que no son gravosos nos los dio Dios para nuestra bendición, para que camináramos precisamente en ella. Nos puso a escoger, pone aquí que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues tú la bendición para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Es decir, la escogencia que Dios nos permite hacer es siempre para nuestro bien, aun cuando la disciplina a veces parece dolorosa. ¿Qué puede impedir la reparación de la pared que he construido mal en mi vida? Muchas veces por ignorancia, otras veces porque al drede no quise obedecer a la palabra de Dios. La vergüenza es uno de los principales factores, porque la vergüenza nos dice que no debemos de abrir nuestro corazón a otros. Nos dice que no es necesario que los otros conozcan lo que está dentro de nosotros y que por lo tanto tenemos que mantener una fachada para que los demás crean que estamos bien. La fachada puede ser de estuco, así se llama, y es material de yeso con cola. Y cuando se aplica es fácilmente, se coloca. Y tiene otra cualidad, que se le puede sacar brío con mucha facilidad. Entonces, cuando tenemos una máscara, no somos auténticos y ponemos el estuco en nuestra cara, fácilmente podemos hacerla lucir bien y que brille y engañar. ¿A cuántos? A muchos, pero no al Señor. Pienso también en las palabras del Señor Jesús cuando habló y dijo que eran como... ¡Ay, padre! Sepulcros blanqueados. Como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque el sepulcro está nítido, se ve blanco, pero afuera, por afuera, pero por dentro hay podredumbre. Entonces, nosotros tenemos que superar la vergüenza y abrir nuestro corazón y confesar con alguien de confianza aquello que está en nuestro corazón y que debemos ventilar. Mientras retengamos eso, viene a ser un tesoro para el enemigo. Un tesoro, sí. Porque Isaías 45 dice que el Señor nos va a mostrar los tesoros escondidos de las tinieblas. Quiere decir que el diablo tiene en las tinieblas tesoros y esos tesoros los tenemos nosotros guardados en nuestro corazón como que fueran algo valioso, pero no sirven. Y debemos de ventilarlos y limpiarlos. La otra circunstancia que limita el que podamos reparar y construir familias y bendecir generaciones es el pecado. Todos sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero que al confesar nuestros pecados, Dios nos perdona. Y no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Tenemos entonces que el crecimiento de la obra, ya hablando en una forma general del edificio, que somos nosotros como piedras vivas, porque somos piedras vivas, somos edificios, somos templo. Depende en gran manera de nosotros. Ah, hermana, y no depende de la obra de Dios. Depende de la obra de Dios en nosotros y la obra de nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando el pueblo estaba moviéndose en el desierto, había alguien que pecaba, por ejemplo María, que murmuró, y entonces la sacaron del campamento. Y al sacarla del campamento, tenía que estar ahí fuera hasta que fuera limpia. Pasaba en ciertos días, lo podemos leer en Levítico, todos los días que tenía que pasar, cada persona de acuerdo al pecado que cometía. Cuando eso pasaba, todo el pueblo tenía que esperar la limpieza de esta persona, en este caso de María, para que se reincorporara y pudieran caminar. Nosotros no debemos de ser aquellos que detenemos al campamento. No tenemos que ser aquellos que detengamos la obra del Señor. Y yo pregunté, y en las obras grandes, en las construcciones, el lugar donde se ponen los albañiles, el maestro de obra, y todos los que hacen propiamente un trabajo, ahí sí que de mano de obra, físico, se llama campamento. Muy impresionante que el símil de Dios con nuestra vida. Entonces, nadie de nosotros queremos ser un estorbo para la obra. Miren este hermoso cuadro que encontré. Aquí tenemos una plomada, y si ustedes ven, ¿verdad que parece la forma de un corazón? Hasta con el puntito, así para abajo. Entonces, yo quiero retarles, para que ustedes en su corazón, sean capaces de tomar una decisión, y de invertir tiempo para pasar con el albañil celestial. Y permitir que la palabra de Dios caiga, como en esa figura, si puede usar la palabra caiga, sobre su corazón, y lo transforme. ¿Para qué quiere caer la palabra de Dios sobre nosotros? No solo para pesar el corazón, sino, por supuesto, para restaurarlo, y para que de esa forma nosotros podamos disfrutar el trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Al hacerlo así, vamos a contar entonces con una estructura fuerte, con una estructura plantada sobre la roca. Esto es Cristo, que es el único cimiento verdadero y la piedra del ángulo, que es capaz de sostenerse firme a la hora que Dios ponga la plomada de Dios sobre nuestras vidas. Pensé en lo siguiente. Bien podemos decir, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Yo pensé, podemos decir, por sus edificios y sus construcciones, les conocemos, ¿qué es lo que han construido en su vida? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros hemos construido en nuestra vida? Es una pregunta. La opinión del constructor o de cualquier otra persona sobre cualquier edificación no tiene ningún valor. Simplemente es una opinión. Opinión, el punto de que cuando un constructor o cualquier otra persona opina sobre una obra que ya fue edificada, es solo una opinión. Porque el veredicto final lo pone la plomada. Les decía más temprano, y lo vuelvo a repetir ahora, que si no utilizamos una plomada, la pared se va a ir ladeando y ladeando, tomando una curvatura, hasta que finalmente va a caer. Encontré este versículo maravilloso en Jeremías 46.15 que dice, ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? Se refiere a Egipto. Pero la pregunta que podría hacer yo ahora al corazón de ustedes es, ¿por qué ha sido derribada la fortaleza que tú construiste? ¿Por qué de pronto aquello que aparentemente habías logrado con tanto empeño cayó? ¿Por qué aquel negocio que habías comenzado ahora está en ruinas? ¿Por qué aquella amistad que habías cultivado se perdió? Dice así, No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Busca en su Biblia. Jeremías 46.15 ¿Por qué la fortaleza que construiste no se mantuvo firme? Porque Jehová la empujó. ¿Manda? No pasó la prueba. Al empujarla, cayó. Pero pienso yo que la respuesta a la pregunta está en tu fortaleza. Porque construimos mi fortaleza, tu fortaleza y no la que el Señor quería. No le buscamos para ver qué era exactamente la construcción que Él decía, quería, perdón, que nosotros edificásemos. Sino que nosotros, sin consultarle a Él, decidimos cómo debía de ser la construcción. La construcción de nuestras vidas comienza realmente desde nuestros padres. El Señor siempre está edificándonos. Siempre está poniendo sobre nosotros, por así decirlo, un ladrío más para que alcancemos la meta que Él desea. Al principio, a través de los fundamentos que ponen nuestros padres. Luego, a la individualidad nuestra que decide qué debemos de construir, nuestra propia autonomía. Después tomamos un interés, porque primero hay un egoísmo, ¿verdad? Pero luego tomamos un interés por la sociedad y empezamos a involucrarnos en proyectos colectivos. Siempre con la idea de edificar. Porque Dios nos dio la habilidad para soñar y para edificar. Y el ser humano siempre está construyendo. A veces construyendo mal, porque no está construyendo las ideas de Dios. Pero en general, esa propiedad, ese don que Dios nos ha dado, nos fue dado precisamente para soñar sueños grandes. Para soñar retos de parte del Señor. Para creer por las cosas que parecen imposibles ante el ojo humano, pero que Dios ha tocado el corazón y nos ha dicho, es posible. Tú lo puedes hacer. Te di la capacidad para que lo lleves a cabo. Entonces, se amplía nuestro panorama y ya no queremos solamente ser parte de una familia, sino de una iglesia, de una nación, y luego extendernos a las otras naciones. Realmente, esa es la voluntad de Dios, especialmente para nosotros, los guatemaltecos. Cuando Dios nos dice que somos luz a las naciones. Es decir, que la luz y lo que construyamos en nuestra vida individual debería repercutir en nuestra familia, en nuestra congregación y en nuestra nación. Debemos de ver cómo edificamos para que lo que edifiquemos sea conforme a la palabra de Dios. ¿Qué hay de la vida de muchos de los cristianos? Se han olvidado que necesitan una plomada externa. Y piensan que con la plomada interna de sus propios pensamientos pueden salir adelante. Esa es una de las debilidades que tiene el humanismo. La idea de pensar que somos independientes de Dios y que podemos hacer las cosas por nosotros mismos sin depender de Dios. El pasaje de Corintios que dice Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén es muy conocido por todos nosotros. Pero generalmente nos quedamos en el amén. Pero no termina ahí el versículo. Dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y ahí hay una coma. Y luego dice, por medio de nosotros. Cierra la coma para la gloria de Dios. Quiere decir entonces que Dios nos utiliza a nosotros para que las promesas de Él sean sí y amén. Si nosotros no actuamos, por medio de nosotros, no se lleva a cabo la obra. Si el Espíritu de Dios nuestro no es levantado en nuestro interior, no podemos llevar a cabo esa obra que Dios nos ha puesto. Pero cuando el Espíritu nos despierta, entonces todas las promesas de Dios son sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el final del versículo es importantísimo. Porque es para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Todo lo que Dios edifica y que nos permite ser parte activa en ella, debemos de darle la gloria a Dios siempre. Eso como el constructor nos ayuda a mantenernos humildes y nos ayuda a reconocer que el único que merece la gloria y la honra para construir familias y para bendecir generaciones es nuestro Padre Celestial. Él fue el que nos capacitó. Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos dio los dones para ponerlos al servicio de la nación. Ese es el llamado que tenemos como Iglesia el Shaddai. Voy a terminar con el pasaje de Amós porque en él comencé y porque quiero demostrar un punto. Aquí ya es lo que hablé. Porque quiero demostrar un punto. Sí comenzamos en Amós. Ah, miren, ahí está como cae aquello que hemos edificado por nosotros mismos. La fortaleza que nosotros, mi fortaleza, cayó porque Jehová la empujó porque no fue de su agrado. Entonces, comenzamos en Amós declarando que Dios venía y votaba la obra que había sido construida porque no la toleraba más. Y vamos, por favor, a pedirles que abran su Biblia en Amós para leer en el último capítulo de ese libro la bendición que Dios tiene. Porque no puedo dejar solo el mensaje con decir la obra que hicimos no le gustó a Dios y la derrumbó y ahí se acabó. No, estaríamos sin esperanza. Estaríamos sin la bondad de Dios de creer que hay algo mejor para nosotros. Versículo 9, 8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la paz de la tierra. Pero miren lo que sigue Mas no destruiré del todo la casa de Jacob dice Jehová. Le damos gracias a Dios porque siempre se ha reservado un remanente fiel y gracias a ese remanente fiel es que nosotros estamos aquí y podemos darle gloria a Dios en nuestras vidas. Y luego dice del 11 al 15 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová y todas las naciones, dice Jehová que hace esto y aquí vienen días, dice Jehová en el que el que ara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantarán y beberán plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di dice Jehová el Dios nuestro ese es el amor de Dios el amor de Dios está para todo aquel que se arrepiente de sus malas obras que ha edificado es aquel que hace un alto en su camino y consulta Jehová y con toda sinceridad le dice he pecado y el Señor cambia porque dice que Él nos limpia de nuestra maldad y nos da una nueva oportunidad Iglesia El Shaddai presentó Festival de la Familia Construyendo Familias Bendiciendo Generaciones Para más información comunícate con nosotros al 2326-5151 o visítanos en www.iglesialshaddai.org El Shaddai El Shaddai